Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy os traigo el cuarto capítulo del curso gratuito sobre la economía y la empresa. ¿Qué es el flujo circular de la renta? El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para explicar de forma muy simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica. Gracias a este modelo podemos observar las relaciones que se producen entre los diferentes agentes económicos que hay en la economía. Para entender primeramente el flujo circular de la renta, analizaremos un modelo, el cual representa una economía sin sector público y sin sector exterior. Este modelo es el más sencillo, pero gracias a él podréis entender cómo funciona. Por lo tanto, al no contar con estos dos factores, este modelo sólo contará con dos agentes económicos, las familias y las empresas. Estos agentes se apoyan en el mercado para repartir recursos estableciendo relaciones en torno a dos mercados complementarios. Por un lado, el mercado de bienes y servicios, donde las empresas venden a las familias los bienes y servicios que éstas demandan a cambio de dinero, el mercado de factores de producción, donde las familias ofrecen sus trabajos y otros factores, es decir, sus tierras y su capital a las empresas, a cambio de una remuneración. Esta remuneración puede venir a través de salarios, alquileres si ofrecen sus tierras, intereses y beneficios si ofrecen su capital. Por lo tanto, el flujo circular está integrado por dos circuitos. Uno de ellos sería el flujo real, que sería la línea roja del gráfico, consiste en los movimientos de bienes y servicios y factores de producción entre las empresas y las familias. El otro sería el flujo monetario, que sería la línea azul del gráfico. Este flujo corresponde al pago de dinero por la compra de esos bienes o de los factores productivos. Ahora bien, ¿por qué el flujo es circular? Es circular porque el dinero con el que las empresas pagan a las familias por los factores productivos, éstas lo usan para comprar bienes a las empresas, que de nuevo lo usarán para pagar los factores productivos de las familias. Esto provoca, si os dais cuenta, de que el dinero se mueva sin parar de manera circular. Ahora que ya hemos visto el modelo más simplificado del flujo circular de la renta, podemos adentrarnos un pasito más allá, ya que en la actualidad este modelo es más complejo, ya que en todos los países se produce una intervención del Estado en la economía. Por lo que habría que añadir a este esquema el Estado, el cual lleva a cabo principalmente tres funciones dentro de este flujo circular de la renta. Vamos a dibujarlo. En primer lugar, el Estado actúa como empresa, ya que contrata factores de producción a las familias. Por ejemplo, contrata trabajadores como policías, médicos o profesores, a cambio de los cuales el Estado les da unos salarios. En segundo lugar, el Estado actúa también como familia, comprando bienes a las empresas. Por ejemplo, los ordenadores que usamos en los colegios, las mesas, las sillas, etc. Por tanto, las empresas no solo venden a las familias, sino también al Estado. Finalmente, en tercer lugar, desarrolla su función fiscal, ya que obtiene ingresos a través de los impuestos, para luego, con los ingresos obtenidos, dar ayudas y subvenciones a familias y empresas. Añadiendo la intervención del Estado en la economía, podemos hacernos una mejor idea de cómo funciona la economía de nuestro país. Espero que te haya podido ayudar y resolver tus dudas acerca de este concepto. Si era así, te agradecería que te suscribieras a mi canal, para no perderte ningún contenido. Sin embargo, si tienes cualquier duda o sugerencias, por favor, déjalas en los comentarios, para que pueda verlas y responderlas con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente vídeo.